¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando nació Andréita, él nació en la clínica de Belén, que es propiedad de mi primo, hermano y de otros socios. Y entonces estaba yo allí, porque estaba con mis primos, íbamos a la clínica, en fin, también han nacido allí dos nietos míos. La clínica de mi primo. Entonces nació la niña y un periodista que ya ha muerto, por eso no lo nombro, pero muy conocido. Y la mujer más conocida todavía, conocidísima periodista, pues no dejaban entrar a nadie. Y entonces entró a la clínica y decía que era muy amigo mío o familia, claro, coló, porque mi primo lleva mi mismo apellido, la clínica de Belén. Y entonces la niña, es verdad que Andréita, graciosísima por lo visto era la niña, cuando nació muy mona, pues se quedó allí dos días creo, dos días no recuerdo bien. Y decían en una incubadora porque estaba malita. Cuando me entero que no. Que era porque tenían una exclusiva pactada con la niña, pues vamos, con fotos de la niña. Y eso no sé por qué estaba yo allí en la clínica, que me iba allí, en Arturo Soria. Quedó flipando. O sea que no me estoy inventando absolutamente nada. O sea que ya desde la exclusiva, desde que nació la niña, ¿eh? Qué pena, chaval. Eso Belén, Esteban, para que lo sepáis, no sé si también estaba convinchado con el padre, eso ya no tengo idea. Pero si es totalmente cierto lo que estoy contando y no me puedo retratar, porque lo he vivido. Vaya exclusiva, ¿no? Uf, qué escalofrío me ha dado esto. No sé por qué. Yo mi hijo estuvo en la incubadora porque el parto fue difícil y de verdad quedo flipando. Margarita, nos trae que la Margarita, a ver qué nos dice. Buenas noches, Juanjo y comunidad. Yo digo una cosa, yo a mí es que la Belén, Esteban, en... Los autos por Instagram. La verdad es que no me ha caído nunca en gracia. Por mensaje privado. La he visto una simple. Que ha hecho lo que le han dicho y es lo que hace para sacar un duro. Que al principio, que sí, que ha criticado mucho por la parte y ha metido a su hija y la ha vendido todo. Que luego cogió la enfermedad esa. Que nadie le dijo que la cogiera, pero bueno, una enfermedad. Que se ha repuesto, ole. Pero sí que igual de falsa, eso también. Es exactamente igual de falsa que lo era. Mala amiga y mala persona. Venga, muchos besos. Hasta luego. Un beso Margarita. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!